Vivía en la calle del arte, por eso mentira también Vestía elegante, solía morder, después del perdón por los mares No digo que fuera un infierno, el infierno vino después Llevándose todo de casa sin ver, tan solo olvidó su recuerdo En lugar de pintar labios, usaba quebrador de sueños En lugar de no te vayas, tú verás La niña de los carros andares, quería conocer al cantante jamás Guárdate la luna para que la mañana entera yo Me veré por los dos, quedará la duda, habrá alguien que te encienda yo Me veré por los dos, por los dos, este acorde menor Relativo del tiempo, es mi fuga, lo intento Y tengo un miedo de volver a amar como te he amado a ti Quería ver pasar la vida junto a ti Abrázame antes de marchar, que tengo un miedo de vivir Perdóname Estoy llorando y tú dirás Perdóname La niña de la calle del arte, quería conocer al cantante jamás Y así fue Perdóname Gracias, gracias